Sí, fueron las participantes de la novena competencia en Laurel Park. Retrasa Tors Carrier, se queda en la última posición, viene a buscar la punta por la parte central de la pista Domineers, saca dos cuerpos de ventaja sobre Shackleford County que se coloca en el segundo, el tercero por fuera viene Fortes, en el cuarto lugar por fuera lo hace Ever, so The Wild y en las últimas dos posiciones están Tors Carrier, se queda última a Palashian Heights, está en punta Domineer en 23-2 para los primeros 400 metros, al segundo lugar Shackleford County en el tercero se mantiene por fuera Fortes, al cuarto por dentro trata de acercarse al grupo el número cinco Tors Carrier y trata de hacer lo propio por fuera, la número dos Ever, so The Wild, ingresan al terreno de la recta final, está en punta Domineer, dos cuerpos de ventaja sobre Shackleford County que está segundo en 48 exactos para la media milla, centro de cancha Shackleford County viene a tomar la punta con Jomar Ortiz, para el chileno Claudio González, está ganando la última de Laurel Park, aquí está Shackleford County, el segundo es para Domineer, en el tercero Tors Carrier, cuarta Fortes, con Jomar Ortiz, con Jomar Ortiz, en el tercero Tors Carrier, en el tercero Tors Carrier, en el tercero T Корrier, en cualquier origine de Creative, y en el tercero Tors Carrier,